Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos utiliza las herramientas de la administración para fomentar conductas exitosas y productivas. En el área de las conductas exitosas, es necesario modelar e identificar, comprender y ser productivos para recrear conductas que nos lleven al éxito empresarial, al éxito en nuestros emprendimientos. Es una manera de replicar resultados satisfactorios. Esto tiene que ver con la idea que tenemos sobre nosotros, sobre los demás, el entorno y el modo con el que hacemos las cosas para adaptarnos, aún en las circunstancias más difíciles. Nuestros modelos son formas de organizarnos y relacionarnos ante el mundo. Son maneras de entender la vida e interactuar con la realidad. Sin modelos productivos, no podemos gozar de una vida exitosa. Tampoco estaremos en capacidad de ayudar a quienes requieren ser asistidos porque quizás económicamente son más débiles. Por eso es necesario construir modelos productivos y, si es necesario, modificar aquellas conductas que no sean productivas en nosotros mismos. La cultura de una persona es el conjunto de modos de actuar, y con eso vivimos. El propósito de modelar las conductas productivas es el de crear un mapa práctico de esa conducta para poderla reproducir y obtener lo que deseamos de ella, siempre aplicando la ética. Esto es herencia para todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Funtan AXN Funtan En la estrategia es la base de la ventaja.